Estamos hablando de la pandemia y es que representantes del Partido de la Fuerza del Pueblo también dieron su punto de vista acerca de cómo las autoridades del gobierno dominicano están manejando la situación de la nueva variante Ómicron. Deciré Santos nos cuenta más. Pese a la gran ola de contagios que hemos visto en los últimos días por COVID-19, reducido es el flujo de personas que se observa aquí en el Museo del Deporte del Centro Olímpico. Veo que usted se encuentra aquí en la fila para el tema de las pruebas de COVID. ¿Por qué vinieron? Sí, vinimos a ver si podemos aprovechar en este último día feriado para mañana reintegrarnos a los compromisos laborales. Pero no han dicho que lamentablemente el número de personas que van a ser analizados ya son 200 y ya se han cumplido, no han dicho. Tenemos la esperanza de que no la hagan. O sea, que hay algunas restricciones acá para poder realizarse la prueba. Claro, no han dicho que ya las 200 personas que estaban asignadas ya se están terminando. ¿Ustedes o su familia han dado positivo todos al COVID? Mi esposa tiene los síntomas. Yo en lo personal no he dado positivo. Pero en este caso sí, es tan limitada que se la haga a ella, que es la intención. ¿Qué síntomas tiene su esposa? Bueno, yo te diría una fiebre alta, se mantiene constantemente, resfriado, hasta el humor cambia bastante. Vamos a ver si podamos resolverlo. Pienso que a pesar de que ha habido un repunte muy fuerte, pero eso es casi en todos los países, yo creo que están trabajando muy bien. La única cuestión es que aquí no hay aire, es el único que deben tener más cuidado. Y me imagino que en otros lugares también puede ser así. Que hay que tener cuidado con eso porque hay mucha gente aglomerada. Pero en términos generales yo veo que ha habido una buena política del gobierno de hacer las pruebas gratuitas para que la ciudadanía tome conciencia y venga y se haga la prueba. Y que también tengamos la conciencia de usar la mascarilla. Que siempre hay un grupo de personas como que no le importa, no quiere. Pero esto es serio, hay que tomarlo en serio. ¿Qué síntomas usted presentó en el momento en que dio positivo? En realidad no presenté muchos síntomas, simplemente un síntoma parecido a la gripe, pero muy leve, muy leve. No los síntomas que identifican la variante de los microbios. ¿Aquí cómo ha visto el proceso de manejo que han tenido con todo el tema de las pruebas? Hoy ha sido muy ágil, eficaz, muy rápido y sobre todo el proceso ha sido excelente. Lo he visto de esa forma. El proceso va bien, hay organización por lo menos. Sí, aquí es organizado realmente. Yo en una ocasión estuve por acá y me las realicé. Ellos son organizados.